Y me llamaron unos amigos y dicen, mire, méteme al programa. Yo dije, de manera muy cordial me amenazaron, pero aquí están. Pero en particular, Carlos Terceira, que es un viejo dirigente político de muchos años. Yo lo conocí cuando apenas estaba llegando Colón, en aquella época. Chubo Torreabla tenía tomosa. Chubo tenía pelo, Daimir también. Y Carlos hizo un artículo sobre el papel de la Fuerza Armada. Que me llamó la atención porque, aun cuando, fíjate, estos 25 años es un proceso cívico-militar. O sea, el gobierno venezolano, el PSUBE, el socialismo del siglo XXI, es una composición porque Chávez era militar. Tiene un ascendente militar muy fuerte. Y sobre todo después del 11 de abril, porque Chávez mismo se metió en la academia de clases. Y la gente cree que ya eso compromete per século a séculón a la Fuerza Armada. Y tú pones las cosas en su lugar. A mí me tocó en el 2015 en Mérida, que yo entré en los últimos recorridos de noche. Y donde llegaba, los guardias se me cuadraban, mire, todo, muy amable. Y yo creo que eso va a ser lo que vamos a ver el día domingo. Y tú lo especificas. Pero voy a hacer que tú lo cuentes, ¿no? Sí. Gracias, Kiko, por el programa que vamos a compartir hoy. Yo te digo que el artículo dice, Maduro entregará el poder y lo hará por las buenas. Y luego doy allí 12 razones que lo fundamentan y donde una de ellas, por supuesto, que es el papel que va a jugar la Fuerza Armada. Ahora, yo quiero que anotes que yo publiqué ese artículo el 16 de julio. Mi sorpresa es hoy leer a Padrino López confirmando hoy 25 de julio lo que yo escribí el 16 de julio. ¿Qué va a ocurrir? Tal como está desplegado el plan República, donde están los soldados de tropa, va a estar el teniente a cargo de la revisión, la supervisión, que todo fluya. El poder civil, que es el CNE, que va a estar allí. Y cada quien en su rol. ¿Qué va a faltar? El ciudadano que debe votar. Más nada. Pero además, Nicolásito, Nicolás Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dice también, mira, si nos toca hacer oposición, pues seremos oposición. Lula también dice, el que pierde se va. Entonces, esto va generando un clima también, que va para el debate interno. La gente cree que la fuerza armada es una cosa impenetrable, eso no es permeado por nada. No, sí lo es. Porque es que nosotros convivimos con ciudadanos que son generales, tropas, sargentos, tenientes, y en algunos espacios tú conversas y te dicen, yo para no exponer a nadie, pues, mira, la gente lo que tiene que hacer es así. La gente lo que tiene que hacer es votar. Y al votar, nosotros lo vamos a respetar. Ahora, si vuelven otra vez con eso de que la abstención, que hubo fraude y no tienen voto, y yo siempre quiero decirlo, mira, ganando el Mundo González, por ejemplo, que es el candidato que yo apoyo, apenas el CNE lo proclame, casa militar, que lo digo ahí en el artículo, casa militar le da una custodia a su comandante en jefe electo. Y tiene que garantizar su custodia de acuerdo a la tradición de casa militar. Tiene que garantizar su custodia y protección hasta el día de la transmisión de mando. Eso cualquier militar lo sabe. En el mundo civil, como hay una predisposición creada por la polarización, donde parece que todo deja matar, que menos mal que no estamos en Bolivia, porque si no tiran dinamita, pues los bolivianos protestan y tiran dinamita, no tiran piedra. Menos mal que nosotros, este no es nuestro caso. Parece que es un país minero. Sí, parece que le sobra la dinamita, menos mal que a nosotros no. Entonces, va a ocurrir eso. Y es, además, tenemos el antecedente de 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, pese a ser Dios dado cabello, militar, el duro, la cosa, tal como lo pino, que hizo la Fuerza Armada, antes que el CNE, ya estaba reconociendo el resultado, porque nosotros que hemos estado en los centros, aquí hay mucha gente que habla de bolsería, que no ha ido nunca a un centro, a una mesa electoral siquiera, ni de testigos, ni de miembros, nada. Y habla en bolsería. Yo digo, mi hermano, eso no tiene peles. Usted cuenta las papeletas y aquí está el chorizo. Los votos que sueltan, popularmente llamados chorizos, que resumen de los votos obtenidos, son los mismos que están en la papeleta. Eso no ha fallado nunca. Y que hemos visto, progresivamente, centros electorales emblemáticos. Usted puede decir, la República de Panamá en el Cardonal, que es mi barrio. Un centro electoral de más de 4.000 electores, con un arco poblacional entre pobreza relativa y pobreza extrema. Que ahí en el año 2000, Chávez ganó 70 a 30 a la oposición. O sea, sin duda, y aquí hubo quien habló de fraude en el año 2000. Bueno, en el 2015, ahí ganamos más bien 52 a 48. Con el mismo arco electoral poblacional que te estoy diciendo. Es decir, que hubo un trabajo, y una narrativa, y una expectativa, y una esperanza que te convirtió en mayoría. Bueno, luego vienen los desesperados del extremismo y abandonan la ruta electoral. En vez de hacer aquella táctica de acumulación de fuerza. Bueno, no acumularon la fuerza, volaron la fuerza. Volaron el capital político. Tocaba elecciones de gobernadores en el año 2016. Y los tipos dijeron, ningún gobernador he dado por la cabeza de Maduro. O sea, una irresponsabilidad de ese tipo. Esa es una dirección que todavía no nos ha pedido disculpas. Al país y a quienes dijimos, eso es un error. Yo reivindico a Claudio Fermín, a Eduardo Fernández, a Felipe Mujica, a Henry Falcón. Que yo los llamo los cuatro F. Porque frente a la vorágine de aquella locura extremista, ellos fueron los que nos dijeron. No abandonemos la ruta electoral. Abramos los canales de diálogo. Se hizo diálogo. Se establecieron algunos acuerdos. Y estás en deuda conmigo, Kiko. Te dije, invita aquí al diputado Ángel Medina. ¿Ángel estuvo aquí? No, el que fue jefe de la juventud de AD. ¿Sí? ¿Tus dos veces? Ah, bueno. Entonces no me preguntaste por qué no convocó a reunión, al comité de postulación. Para nombrar el CNE en el año 19 que a él le tocó. Pasó septiembre donde fue nombrado. El PSUV regresó a la Asamblea Nacional. Hicieron del consenso a la comisión. Cinco y cinco. Y este tipo nunca convocó una reunión para el comité de postulaciones. Y llegó a... ¿Por qué? Ah, porque venía entonces la locura. O sea, el plan de la locura era ese. Bueno, los que no caímos en la locura, sino que reivindicamos la ruta electoral. Los que dijimos, este país se va a transformar de acuerdo a lo que establece la constitución, de manera democrática, pacífica, electoral. Bueno, entonces ya tuviste lo que pasó. Gracias a Dios, aterrizaron, algunos de barriga, pero aterrizaron. En la realidad, y que este país mayoritariamente fue quien le dijo, mira, a mí no me vuelvas a llevar para el Guaire. Así es. A mí no me vuelves a llevar para el Guaire. A mí me das un camino, que no es la consigna de Capriles, me da un camino con certidumbre. Pero no reconociste a Capriles, que la insistencia de Capriles en el discurso de salidas electorales... Hermano querido, yo reconozco a Capriles como reconozco a Rosales cuando nos dio el rostro en el año 2006, que ni Henry Ramos lo apoyó. Henry Ramos todavía en el 2006 estaba pegado en la extensión para no apoyar a Rosales. Así como no apoyo tampoco a Lady Gómez en Táxida, porque bueno, Henry Ramos es un tipo muy caprichoso. Ahora, pero igual te va a pasar con Capriles. Capriles en vez de mantenerse coherente en la ruta electoral, entonces Capriles para la elección de 2020 de diputado ante la Asamblea Nacional se dejó chantajear por los que ahora están. Pues ya va, ya va. Mira, Capriles en la elección parlamentaria negocia con el gobierno, sueltan a Requecen, a Marrero, congelan la tarjeta de PJ. Nombran a Roberto Picón rector. Pero además, Capriles quiso que la Unión Europea viniera y no vino, y ahí se paró. Claro. Malo eso. Claro. Él debió llamar a... Se paró, bueno, porque él es parte de la plataforma. Y hubiera tenido el mérito de rescatar, de continuar y perseverar en la ruta electoral. Entonces pasó, fue agachado. Yo te digo, tú puedes estar equivocado, pero si tú eres consecuente en tu posición, yo te respeto. Entonces no pases agachado. Mira, ya se te acabó. Tú cinco minutos. Bueno. Pero bien bueno que hiciste todo ese resumen. Está muy bien. Gracias, Carlos. Muy bien, Kiko. Muchas gracias a ti. Ya rezamos.